Música Cuando te encontrás con la Argentina visible, desde el turismo hablamos, en este workshop de la Fedecatura en Buenos Aires, ¿qué pensás? ¿Hay oportunidades para el turismo? ¿Hay posibilidades de llevar más turismo a tu provincia, por ejemplo? Así es, la verdad que cuando nos encontramos en estos lugares, sobre todo creo que son esos espacios que se generan, que a pesar de que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, sobre todo en lo que tiene que ver el trámite, la comercialización final de lo que son los paquetes turísticos, todavía seguimos manteniendo vivo esta relación, este vínculo humano que se genera en estas rondas de negocio, en estos workshops y en esta oportunidad con esta herramienta que se ha desarrollado a través de Fedecatur con este workshop apoyado por el Ministerio de Turismo de la Nación, la CAT, creemos que son estos espacios que todavía siguen fortaleciendo las relaciones y por supuesto todas ellas en busca de generar más y mejores negocios para cada uno de nuestros empresarios de nuestro sector privado, sean hoteleros, operadores de viajes receptivos, de manera tal de generar estos vínculos. Siempre decimos que las relaciones humanas van por sobre, muchas veces, las relaciones comerciales y a partir de allí empezar a generar nuevos y más negocios. Así que creemos que es una excelente oportunidad, nosotros estamos desde la provincia de Jujuy en el marco de una gira que hemos iniciado por Rosario, hoy aquí en Buenos Aires, mañana y pasado vamos a continuar por Córdoba, por el centro del país, así que creemos que manteniendo este formato tradicional de los workshops, podemos seguir generando mayor cantidad de negocios y por supuesto todo esto con el objetivo también no solo de mejorar la calidad de los turistas que llegan, sino también aumentar la cantidad. Lo decías recién muy bien, el contacto, el vínculo físico, el vínculo humano es el que te lleva a profundizar la relación, más allá de los medios tecnológicos. Seguro, creo que esto todavía se mantiene, la relación como bien les decía, persona a persona va generando un vínculo y una confianza fundamentalmente de saber quién está del otro lado del teléfono, quién está del otro lado de la computadora y creemos que estos espacios permiten esa relación y a partir de allí por supuesto firmar los distintos acuerdos que nos van a permitir seguir promocionando y seguir vendiendo nuestra provincia de Jujuy con los distintos operadores de todo el país, como bien lo decía, hoy no solo están los grandes operadores de acá de la ciudad o provincia de Buenos Aires, sino también nos encontramos con operadores de distintas regiones, del centro, de la Patagonia, de Cuyo, del litoral y por supuesto del norte mismo, de manera tal de generar más y mejores vínculos. ¿Sentís que la foto turística, el emblema turístico de la provincia de Jujuy está integrada a las otras fotos turísticas que la Argentina presenta todo el tiempo? Seguro, no nos olvidemos, creo que una postal que trasciende el norte argentino, trasciende la frontera de nuestro Jujuy, es ese cerro de siete colores maravilloso que tenemos en nuestra quebrada de Humahuaca, Patrimonio de la Humanidad, es tal vez una de las postales que más ha recorrido el mundo y que más uno identifica cuando piensa en el norte argentino y hoy otra postal que también ha empezado a tener gran valor es nuestra Salinas Grande, así que realmente Jujuy creo que hemos sido bendecido con esos paisajes maravillosos y también una riqueza muy grande que tenemos, esa cultura viva que tenemos para ofrecerle a quienes deciden pasar sus vacaciones en Jujuy. Santa Fe tiene aquí en este workshop, como las demás provincias de Argentina, una oportunidad para seguir vendiendo el destino turístico que es el norte provincial, la ciudad capital y la ciudad rosario. Sí, la verdad que es fantástico poder participar de eventos como estos, donde todas, aparte de la promoción que hacen los privados, las provincias también venimos con toda la oferta de nuestros destinos. Y como bien dijiste, la provincia de Santa Fe tiene más de un destino, tiene las grandes ciudades como son Rosario y Santa Fe, esencialmente como destinos de eventos, de turismo de reuniones. Tenemos toda la costa del Paraná, nosotros tenemos más de 800 kilómetros de costa con distintos productos, si bien la pesca es lo que más nuclea, pero hay diferencias entre las distintas zonas de la provincia, hacia el norte, que además el norte suma a Jaucanigás, que es un sitio de Ramsar, humedales, casi en estado virgen todavía. Después toda la pesca en toda la costa, hasta la ciudad de Santa Fe. La verdad que por suerte tenemos muchos destinos en el interior de la provincia, como turismo rural, la ruta de la leche. Y además alrededor de las ciudades grandes van creciendo destinos como para Escapadas, alrededor de Rosario hay un montón de comunas y municipios que tienen cada vez mejor oferta turística también para que nos visiten. Una vez que hablamos contigo, recordás los 800 kilómetros de litoral fluvial que tiene la provincia, que es casi desconocido, diríamos. Es que yo lo recuerdo porque siempre en nuestra provincia, cuando se habla de turismo, se dice, sí, nosotros no tenemos montaña, nosotros no tenemos nieve, como que nosotros no tenemos paisaje. Efectivamente, no tenemos montaña, no tenemos nieve, no tenemos un montón de cosas. Pero sí tenemos algo que es único, 800 kilómetros de costa sobre un río como es el Paraná, con todo, con sus deltas. Tenemos un parque nacional, que es el parque nacional de las islas del Paraná. O sea, tenemos una riqueza ahí. Fíjate que cuando vos cruzas de la ciudad de Rosario de Entre Ríos, hay 60 kilómetros en puentes sobre el agua. Aguas, islas, agua, islas. O sea, realmente, desde el punto de vista de lo paisajístico, el Paraná es fantástico y es único.